A veces nos vemos que el tiempo se agota Que en esta vida el momento es ahora Tuve que aprender a caer y a levantarme más fuerte Pido perdón por no saber cuidar las cosas que me va ofreciendo la vida Pido perdón por no haber dejado que te alejes Puede que el destino lo cambie el tiempo Pero recuerda que aquí ya no llueve Duele más estar contigo, prefiero perderte Y ahora quiero que te vayas Tu mano fría no me calentaba Cuando necesité de tu tiempo dime dónde estabas Y ahora quiero que te alejes Porque ya no soporto tenerte Tan cerca y tan lejos porque aquí nada es para siempre Y dame una razón para parar el tiempo Jura que ahora sí será de verdad Quisiera creerte pero me arrepiento Sigo buscando luz entre la oscuridad Hoy mirando al cielo ya veo tu mirada Te conozco tanto sin decirnos nada Dos polos puestos, yo el fuego, tú el agua Mi mejor error, clavado en el alma Y si pudiera repetir nuestra historia juro que lo haría Con sabiendo que el final sea el mismo Nada cambiaría Y ahora quiero que te vayas Tu mano fría no me calentaba Cuando necesité de tu tiempo dime dónde estabas Y ahora quiero que te alejes Porque ya no soporto tenerte Tan cerca y tan lejos porque aquí nada es para siempre